Sí, se escucha bien ahora. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la interfaz ethernet 0 slash 0 slash 0 Vamos a darle a shutdown. Excel. Entonces, ¿qué pasa acá? Este enlace se cayó. Entonces, no puedo conectarme directamente de aquí, así. De acá. Tendría que hacer esto, así. Action. O sea, ir al router 2, ir al router 2, al router 3, y de aquí ir al PC que quiera. Y eso debería estar listo con el RIP. ¿Se acuerdan cuando nosotros fuimos al RIP? Y pusimos el comando redistribute connection cuando pusimos, no, connected. Cuando pusimos ese comando en teoría se debió haber compartido las conexiones que tenía cada router con cada router. y eso debería estar listo. A esto me refiero, lo del enlace. Entonces, si ahora hago ping a este PC, al de Marcela, 10.0.0.2 debería responder. Mister respondió. 5 de 5. Sí, y eso, sí. Le pido para acá, le pido para acá. Por ejemplo, vamos a hacer ping de acá, del PC. Y después vamos a hacer un, 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 gracias de root. Ping. Eh, 10.0.0.1. El 3, pero ya. ¿Viste? Hay respuestas. Ya. Ahora vamos a hacer tracer. 10.0.0.0.3 Hay cuatro, hay cuatro cosas por las que paso. Primero, ¿cuál es? No. ¿Cuál es la punto uno? El root. La punto uno es esto. Así es. La doscientos cien cien dos. Es esto. Doscientos cuatro punto cien. Cien punto uno. Es esto. Y después se fue al, al PC que queríamos. ¿Vieron? 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 Sí. Entonces, ahora vamos. A la Ethernet 0.0. Ah, me faltó el. Y ponemos una chuta. Seguimos. Ahora vamos a probar con este. Bajando esta. O esta, de lo mismo. Vamos a leer. Interface. ethernet vamos a dejar la de arriba ya shutdown y aquí dice está abajo se apagó la interfaz o sea apagamos este enlace ¿cierto? se nos cortó este enlace lo que debería hacer este router es mandarle el mensaje a car este router va a mandar el mensaje a car y este se va a conectar con lo de María Opira vamos a intentarlo con el de Marcela con el de la Marcia con el de la Marciana ¿qué pasó? te quedan dos minutos de cuarenta segundos ya empezamos el leping a la 145 punto 100 punto 0 punto 2 y nos responde vamos a hacerle un tracer a la misma IP la 145 punto 100 punto 0 punto 2 entonces aquí nos va a mostrar que se fue por la 10.001 que es esta después se fue a la punto 1 que es esta o sea la 202 punto 1001 la 202 que es el router 2 ya y ahí se fue al al PC que sería el de la Pilar creo y eso sería todo Cristóbal Cristóbal yo tengo una duda o sea tengo dos ¿qué significa o sea ¿qué significa DNS? domain name protocol no domain name server el protocol es el de 0 así mira domain name no sé si se escriba así domain creo que es no estoy seguro pero es esto ¿pero para qué sirven esas cuestiones supuestamente? es lo que te resuelve el nombre por ejemplo si tú pones en internet pones 8.8 punto 8.8 punto 8 por ejemplo está ahí en Facebook ¿ya? ya y tú pones 8.8 punto 8.8 eso te va a llevar a Google ah ya ¿cachai? mira vamos a intentarlo por ejemplo